Quiero levantar a ti, mi amor, maravilloso Jesús, miradoso Señor, y llenas de lugar con tu presencia, y antes de ver tu poder, a los que estamos aquí Señor, creo en ti Jesús, en lo que harás en ti, y creo en ti Jesús, en lo que harás en ti, en mí Señor, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y creo en ti Jesús, en lo que harás en ti, Señor, y creo en ti Jesús, y en lo que harás en ti, en mí, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Espiritu Santo, gracias, en invitario tu nombre Jesús, Espiritu de Dios, Aleluya Jesús, aleluya Jesús, aleluya Jesús.